Con conclusiones positivas, fue como retornó el técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz Premier Humberto Andrade, luego de su visita al Estadio Cancún 86, ya que a pesar de perder por la mínima diferencia ante los pioneros, en la fecha 11 de la apertura 2016 de la segunda división profesional, apuntó que se notó el buen nivel que ha retomado el equipo durante las últimas semanas. El viaje que sumaron en total 18 horas, 16, 18 horas, creo que las condiciones en las que nosotros jugamos, superamos casi en todos los aspectos al rival, simplemente pues al final la diferencia la marca el gol, que incluso fue de táctica fija, un descuido que hicimos, pero en posesión de balón, en frecuencia de llegadas, en oportunidades de gol y sobre todo en personalidad, el equipo de nosotros fue superior, sin duda. En este duelo ante el líder general de la competencia, los escualos sufrirían la expulsión del arquero David Monterde, la cual se convierte en la tercera de manera consecutiva para el club, tema del cual afirmó pondrán más atención. Yo pienso que eso, a medida que vayamos controlando un poco el ímpetu y se vaya purgando la presión que ellos han tenido durante las 7, 8 jornadas anteriores, vamos a ir mejorando, yo lo tengo muy focalizado, ¿no?, quiénes son los que el temperamento les gana y lo vamos a ir arreglando poco a poco. Mientras tanto, los veracruzanos ya se encuentran entrenando de cara al juego de la jornada 12, donde recibirán a los burros del Politécnico. En la cámara de Eduardo Romane, para más deportes, Enrique Martínez.